hola cómo estás amiguito bueno pues quiero comentarte hoy acerca del evangelio que nos corresponde el evangelio según san lucas capítulo 11 versículo del 14 al 23 y bueno jesús estaba expulsando demonios hoy qué es eso bueno lo que pasa es que por una persona que en que no podía hablar y aquí viene lo interesante amiguito dice al final el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama nos quiere decir jesús que tenemos que estar con él porque si no estamos con él pues no hacemos su voluntad pues arriba cada día nos podemos acercar más al enemigo y no como podemos estar con él pues ya sabes haciendo oración haciendo en bien a los demás cumpliendo los mandamientos de dios y los mandamientos de la iglesia que el señor te bendiga y acuérdate suscribirte a súper católico tv el grupo de facebook y también estar al pendiente de los comunicados porque ahí ponemos avisos cuando hay curso entre otras cosas bendiciones saludos jajaja paz y bien